La radiofonía argentina cumplió sus primeros 100 años de vida, fue una gran fiesta en todo el territorio nacional y por supuesto Radio Unlar, nuestra radio, no podía quedar afuera de los festejos y por eso se unió en la creación de esta nueva red, la Reunoa, que es la red de emisoras de universidades nacionales del noroeste argentino. Está conformado por siete universidades que a su vez pertenecen a Aruna, pero de las cuales la Radio Unlar es uno de sus miembros fundadores. Está conformado por las universidades de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Chilesito. Todas esas universidades se unieron en una transmisión histórica de más de cinco horas en las que también participaron, por supuesto, autoridades de las diferentes universidades como así también miembros de los poderes ejecutivos provinciales, municipales y nacionales que, bueno, aportaron su gran felicidad por esta nueva red que va a permitir un trabajo mancomunado, va a permitir nuevas capacitaciones en conjunto, nuevas transmisiones y nuevos desafíos siempre con un gran espíritu federal para la radio argentina.